Horóscopo de Capricornio para hoy, lunes, 10 de julio de 2023. Si quieres mejorar tus condiciones laborales, Capricornio, tendrás que empezar a moverte. En este momento te conviene ser prudente en la economía, ahorra un poco. Si tienes algún problema de trabajo o económico, va a mejorar antes de lo que piensas. En este día tendrás muy buenas relaciones familiares, disfruta del momento. En las cosas del amor, tendrás que tomar alguna decisión importante pronto y lo harás con acierto. No te dejes llevar por los impulsos, hoy te conviene actuar con prudencia. En la salud, es hora de renovarse, introduce cambios positivos en tus hábitos diarios. Ten cuidado con las molestias musculares, no te fuerces demasiado en lo físico. Te sentirías mejor y más fuerte, si practicases algún deporte que te guste. Prueba a realizar algunos ejercicios, si necesitas tranquilizarte un poco. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.